Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. El matrimonio, la unión de dos personas, marido y mujer, es como una barca que lleva a dos personas por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace un movimiento brusco, la barca se hunde. Para que un matrimonio funcione, para que un matrimonio dé los resultados, los frutos que se persiguen con esa unión de hombre y mujer, se requiere, se necesita que los dos, esposo y esposa, siempre pero siempre estén balanceando adecuadamente esa barca llamada matrimonio a efecto de evitar que se hunda en un mar tormentoso. Cuando uno de los cónyuges, por cualquier situación, hace un movimiento brusco, falta a sus deberes, como esposo o como esposa, es cuando la barca llamada matrimonio se hunde.